Bueno Martín, le jugaron de igual a igual a uno de los mejores y si bien fue derrota se vio un equipo que jugó bien. ¿Cómo lo viviste vos de tu lado? Sí, el primer tiempo fue un partido parejo y en el segundo un poco nos caímos con el Scrawn y ellos se hicieron fuerte ahí y a partir de ahí sacaron un poco de diferencia, pero la realidad no marca la diferencia que hay en la tabla a lo que se ve en la cancha. ¿Cómo ves al equipo de carga que viene? ¿Cuáles son los objetivos ahora? No, la realidad es seguir mejorando, poder mantener, venimos subiendo partido a partido un poco el nivel y bueno, poder mantener lo que se hizo hoy y levantar un poquito nada más. ¿Qué crees que hay que mejorar para empezar a conseguir más victorias? No, son un montón de detalles, un poco de ir agarrando el ritmo, el ritmo de esta división y más que nada eso. Después yo creo que los chicos están, el material está para mejorar. ¿Qué es lo que más se rescata de este equipo? Parece que la actitud es algo que está siempre. Sí, la actitud no faltó en ningún momento, pero las cosas por ahí no salieron, igual se siguió yendo para adelante y la realidad es que con la actitud que hay se va a seguir yendo para adelante y vamos a seguir mejorando. El tema es mantener esa actitud. Bueno Martín, muchas gracias y suerte para lo que viene. Bueno, gracias. Gracias.